Música Música Ove baba, těri kya hi vat hai Dhol shankara, těri kya hi vat hai Dhol ho ke bhi tu saath hai Dhol ho ke bhi tu saath hai Dhol ho ke bhi tu saath hai Udko m'e kar dunga tujko summer pand M'e těra ansu huu, tu m'e ra dar pand Tere hi ho ne ze m'e ri ya saari zimdagi saji hai Lágui m'e ri tere sang lagi yo m'e ra shankara Lágui m'e ri tere sang lagi yo m'e ra shankara Lágui m'e ri preet tere sang lagi m'e ra shankara Lágui m'e ri preet tere sang lagi m'e ra shankara Lágui m'e ra shankara Lágui m'e ri tere sang lagi yo m'e ra shankara Lágui m'e ri tere sang lagi yo m'e ra shankara Lágui m'e ri preet tere sang lagi yo m'e ra shankara Lágui m'e ri preet tere sang lagi yo m'e ra shankara Láyavad umanath padaarvindam Prajantiviloh ke parivahanarana Nataavat sukham shanti santapnasham Prasidh prabhatsarv bhuta di vahasan Chyan mein hai maghan pann pe oda ke racholi Mujhe apne rang me rang dhe sang gheel m'e ra sholi Naaasan hai níche na hai koi kha'toli Mujhe apne rang me rang dhe sang gheel m'e ra sholi Masbhi karo abu m'e ra shankara Vhangra ghaadi ke boli ye gara Tum nahi raja agora vat ke raji Lágui m'e ri tere sang lagi yo m'e ra shankara Lágui m'e ri tere sang lagi yo m'e ra shankara Lágui m'e ri tere sang lagi yo m'e ra shankara Lágui m'e ri tere sang lagi yo m'e ra shankara Lágui m'e ri tere sang lagi yo m'e ra shankara Lágui m'e ri tere sang lagi yo m'e ra shankara Lágui m'e ri tere sang lagi yo m'e ra shankara Lágui m'e ri tere sang lagi yo m'e ra shankara Lágui m'e ri tere sang lagi yo 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 m'e ri tere sang ¡Gracias! Upar kalaas renda, volé naath jí Tarmiaan jotardasib jí, papiáan jomardá jí Papiáan jomardá, bada hidyal meyera, volé omlí Oh Namah Shivá, Jambak, Oh Namah Shivá Oh Namah Shivá, Jambak, Oh Namah Shivá Mahadeva, teradamurudamudam, damudam vajtojareho Oh Namah Shivá, Jambak, Oh Namah Shivá Oh Namah Shivá, Jambak, Oh Namah Shivá Sartre tere vehti ghanga, kámu meira hojaatá, jangga námu tera Jambuleta, Tata, Tata, Mahadeva Jambuleta, Tata, Mahadeva Jai Shankar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. ¡Gracias! 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 ¡Babaji! ¡Babaji! ¿Cómo te queda? ¡Babaji! ¡Babaji! ¿Cómo te queda? ¡Suscríbete al canal! 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 es un saludo es un saludo es un saludo es un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!